Durante la rueda de prensa otorgada a medios de comunicación previo al encuentro de visitante frente al Deportivo Independiente Medellín, el asistente técnico del Deportivo Pereira manifestó que como tal, el cuerpo técnico matecaña no está del todo conforme con las contrataciones hechas por el club en el actual mercado de traspasos. Conforme es en su totalidad, no lo estamos. Hemos tratado de pedir a otra clase de jugadores, ¿cierto? No se ha dado, no se ha dado, no se ha dado, para ser sincero. Han llegado ciertos jugadores que uno, pues es indiscutible que tienen esa capacidad y que han competido a nivel nacional en otros equipos y uno los, o sea, en ellos ve un poco de que pueden ofrecer algo. Pero hay otras clases de jugadores que hemos solicitado donde por diferentes circunstancias no han podido ser contratados para el club. Falta ahí de pronto un poquito ya más de tener un equipo al gusto del técnico. Falta ahí de pronto un poco. Son situaciones pues ya más administrativas y temas más puntuales en cuestión de cifras. A pesar de esto, el asistente técnico del cuadro matecaña, Rubén Darío Bedoya, señaló que seguirán trabajando con el grupo que tienen, que no desconocen como cuerpo técnico la calidad de los jugadores actuales y que de igual forma buscarán ser protagonistas en los torneos que disputen.